Aunque sea una situación económica complicada, actualmente en Argentina, actualmente en Ushuaia, este país ha pasado por crisis mucho peores y mientras que todo se vino abajo la actividad turística creció. Mi país, España, también en el año 2008-2012 hemos pasado una crisis muy dura y cerraron 150.000 pymes, pero las empresas turísticas crecieron. Es decir, el turismo crece en crisis y por lo tanto un destino turístico de primer orden a nivel mundial, como es Ushuaia, como es Tierra del Fuego, pues tienes que estar ilusionado y no asustado, no con esa incertidumbre, sino porque no me cabe la menor duda que el turismo va a seguir creciendo en Ushuaia. ¿Y justamente cómo se trabaja teniendo en cuenta que la situación económica no es la mejor, pero cómo se fortalece el sector turístico? Sí, bueno, la estrategia ahora fundamental es captar a esa demanda nacional que antes viajaba un mes a Europa y que ahora no lo puede hacer por el cambio del peso con respecto al euro y hará turismo nacional. Entonces esa es la demanda que hay que captar y que hay que convencer para que venga a Patagonia, para que venga a Tierra del Fuego, para que venga a Ushuaia, porque la demanda internacional, europea o norteamericana, ahora le es mucho más favorable venir a hacer turismo acá. Por lo tanto, digamos, se va a aumentar la demanda internacional porque es más barato venir a Ushuaia y no me cabe la menor duda que si ustedes hacen una estrategia de captación de demanda nacional, pues también crecerán los argentinos que vengan a Ushuaia. La idea es brindar un mensaje optimista entonces para principalmente el sector turístico. Sí, pero no sería brindar, es que estoy convencido, o sea, es que cuando en la historia reciente de los últimos 16 años ha habido una grave crisis en Argentina, ha habido una grave crisis en España, la actividad turística ha crecido.